Te digo en la casa, yo, yo, yo Prendeme la bocina que está muy calado En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina que está muy calado En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te vas Tú vete Tú vete No te vas No te vas El número uno Prendeme la bocina que está muy calado En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina que está muy calado En el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro Eres mi adoración